Pasar el destino, un día, estando yo acá en Monterrey, en un trabajo, llega el novio de una de las compañeras y me dice, mira Mar, están buscando gente bilingüe para la carrera de Chamcar aquí en el Parque Funduero. Ah, cuando se corrían las carreras de cart en el que, ¿2001? Sí, esa época fue el 2003. ¿2003? 2003. ¿Cuando estaba Adrián Fernández fuerte? Sí, Adrián Fernández, Roberto González, Chapulín Díaz, Mario Domínguez, Rolfo Lavín, Michel Jordain también en esa época. Y con ese aviso del periódico, haz de cuenta que fuimos, entregamos nuestro currículum ahí en la caseta de vigilancia del auditorio Coca-Cola en el momento, ahora es Banamex. Y al día siguiente me habla la cuñada de Merson Fittipaldi, Susi Fittipaldi, y me dice, vente a entrevista, me dice, ¿sabes qué? Cumples con el perfil perfecto. Yo nada más quería estar el fin de semana como traductor, vivir la experiencia y cobrando. Pero me dice, ¿sabes qué? Te voy a contratar para que seas el coordinador del área de prensa nacional e internacional y vas a tener 10 personas a tu cargo. Entonces fue como que vio algo en mí. ¿Cómo llegó eso a tu vida? Por un aviso del periódico, se pone la piel chinita de cómo un aviso del periódico. Cuando es para ti, es para ti. Sí, de cómo un aviso del periódico que yo jamás, yo no estaba buscando esa oportunidad, sabía que iban a estar las carreras, pero ahí se dio esa oportunidad. Ella vio algo en mí y pude obviamente demostrar y me dio la oportunidad de poder trabajar esa semana completa con ellos. Obviamente en mi otro trabajo, hablé que estaba enfermo el primero, segundo día, el tercer día, me despidieron. Este... Gracias. Gracias.